150 años de historia se hicieron presentes. El color de sus trajes, la música de viento y la pólvora se conjuntan como cada año en el tradicional carnaval de Huejochingo. Durante cuatro días, más de 15 mil danzantes participaron en la conocida fiesta de la carne, previa a la cuaresma. Es una de las niñas que se puede explicar con palabras, se escucha la música y por aquí. Nuestra tradición y pues nos gusta salir. ¿No sienten miedo? ¿Ya están acostumbrados? No, ya estamos acostumbrados, ya hasta los niños chicos se acostumbran. Al menos una veintena de batallones de zapadores, suavos, turcos, indios y zacapuastlas representaron hechos históricos durante su recorrido. Muy bonito, una bonita tradición de aquí de Huejochingo, propia. Platícanos un poco de su traje. Bueno, pues es Shakira, bordados, lentejuela, papel, sombrero de charro. Si te das cuenta, un carnaval muy familiar, muchos pequeñitos, todo más ordenado y ya no hay guerra ni nada de ello. Al menos 100 mil personas acudieron al carnaval, huejotzincás poblanos y turistas nacionales e internacionales. Vimos desde Cancún, desde Cancún, a ver esta hermosa tradición. ¿Es la primera vez que viene? Sí, es la primera vez, a ver a mi marido que viene danzando ahorita. Se trata del carnaval más representativo de Puebla, aquel que por generación involucra a hombres, mujeres y hasta niños. Para ellos no existe el miedo, sino el orgullo carnavalero. Y de esta manera fue como concluyó el tradicional carnaval de Huejochingo a 150 años de historia. Con este colorido, con este olor a pólvora, es como cierra este martes de carnaval. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.